Yo creo que en el partido queda mucha gente buena, quedan gente que nos están respaldando, gente que se van a ir saliendo, nos vamos a mantener independientes hasta que tomemos una decisión a futuro, cuál va a ser el futuro nuestro dentro de la política. No es decisión tardía, si yo tomo una decisión a un plazo más adelante, van a decirle que porque viene campaña o se me vaya a catalogar como un transfuga a futuro. Yo estoy haciendo esto en el momento, creo que ninguno lo ha hecho hasta el momento, creo que es la primera persona que lo hace. Yo no tengo ningún fail, otros sí tienen fail, otros sí tienen fail. A mí, usted jamás me vio durante mi periodo como vicepresidente de la Asamblea o como diputado caminando con Martínez San Miguelito, pero él sí caminaba con otra gente, con otra gente que están hoy día en la Asamblea y que recibieron muchísimo apoyo. ¿Usted va a ser un grupo independiente de la gente de Cambio Democrático? No, yo el de Cambio Democrático la gente me va a seguir para eso. Hasta el momento nosotros llevamos arriba de 300 personas que ya han renunciado, hoy viene otro grupo a renunciar y la renuncia va a continuar. ¿Se va para el partido paraminista, señor, que está en gobierno? No, hasta el momento nosotros no hemos pensado imprimirlo en ningún partido político, vamos a hacer las evaluaciones necesarias en el momento necesario. ¿No descarta eso, señor? En política uno nunca puede descartar nada. Me voy decepcionado al ver de que gente con la que yo creía, gente con la que le pedíamos apoyo para resolver los problemas comunitarios, resulta que están involucrados en temas legales, en donde millones de dólares corrían sobre sus manos. Gracias. Gracias.